Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedores ser, más que vencedores ser. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Más que vencedores ser, más que vencedores ser, mucho más. Tú no me dejarás, tú no me dejarás. Voy a tocar ahora un tema muy delicado, que no quiero herir susceptibilidades. Esta semana, creo la semana anterior, para contextualizar nomás, creo que el ministro de Educación habló de una pregunta capciosa que le hicieron por el tema de familia y él dijo que creían en la familia tradicional y que respetaban a las madres solas, a las mujeres madres solteras. Y eso generó todo un revuelo aprovechado, lógicamente, por ciertos sectores para desviar la atención de cosas mucho más importantes y poder atacar, como lo voy a hoy demostrar, atacar abiertamente en contra de la familia cristiana o bíblica o cultural. ¿Qué debería ser padre, madre, hijo? Me sorprendieron las reacciones de la gente. Me impresionó cómo muchos querían normalizar condiciones que no están bien, que se normalice. Que valoramos el esfuerzo de mucha gente que está quitando delante de su familia, pero no en las mejores condiciones. Por algún motivo, ya sea divorcio, recasamiento, madre soltera, lo que fuera. Entonces, quieren normalizar eso, como que tiene de malo, eso no está mal. ¿Quién acaso puede decirnos cuál es la familia típica? La familia típica es la abuela criando a los nietos, los padres viajaron a otro país a trabajar y empiezan todos esos argumentos falaces que desvían el foco del tema. Entonces, yo quiero advertir hoy en este servicio, porque quiero hacerlo con el mayor respeto posible, de que este mensaje es delicado y toca mucho la sensibilidad y las emociones. Y yo pido a Dios darlo con el mayor respeto y amor posible. Y les pido que tengan también la mente abierta y mucha humildad para escuchar este mensaje. Yo no quiero acusar a nadie, por favor, porque sé que acá hay también muchas personas que tienen hogares que no están, digamos, papá, mamá e hijo, por alguna circunstancia. Pero yo quiero que entiendan que sencillamente voy a exponer realidades a la luz de la palabra de Dios. También aclaro que daré un punto de vista bíblico, no opiniones personales, y que este mensaje es para todos los hijos de Dios que quieran aprender y recibir lo que Dios quiere. Si un no creyente quiere escuchar este mensaje, me parece bien, pero sepa que si rechaza este mensaje, no es que me rechaza a mí, yo poco importo, está rechazando la palabra de Dios y lo que dice la Biblia, porque es la Biblia lo que para un creyente debe de regir. Entonces, dicho esto, voy a tener que explicar incluso durante el sermón obviedades. Y cuando alguien tiene que explicar obviedades, algo seriamente ya no funciona en la gente. Y vivimos en una sociedad donde hay que explicar obviedades, como voy a mostrar ahora. Que las cosas más lógicas, más coherentes, más razonables, de más sentido común, hay que explicarlo porque la gente lo malinterpreta o porque no está de acuerdo y quiere contraargumentar algo que no tiene un contraargumento, porque es totalmente obvio. Ahora, la familia es la célula fundamental de la sociedad. Y esta ha sido banalizada a causa del pecado, como por ejemplo el adulterio, la violencia, el divorcio. Hubieron tanto, hay tanto, es tan normal que se banalizó esta institución. Pero esos vicios no le quitan de ninguna manera su valor. Así como la enfermedad no quita el valor de la salud. Es más, cuando abundan las enfermedades, más se valora aún la salud. También ocurre eso con la familia y el matrimonio. El matrimonio ni la familia, compuesta por un padre, una madre e hijos, va a desaparecer nunca. Pueden querer redefinirla, pueden querer darle otro enfoque, incluso desvirtuarla, pero jamás podrán contra ella, por tres motivos básicos que voy a explicar cortito. Es natural, es necesaria y es divina. ¿Por qué es natural? Voy a hablar un poco de conceptos humanos. Nosotros fuimos evolucionando como seres humanos y como sociedad. Y la humanidad a lo largo de miles de años, por ensayo y error, fue entendiendo que para que haya orden social y desarrollo de una comunidad, era necesaria la responsabilidad con los hijos y la fidelidad o estabilidad con la pareja emocional o sexual. Si se tenían hijos entre varias personas, yo con dos, tres, ella conmigo y con otro y así, todo, ¿verdad? Los años e incluso los siglos después, le mostraba a la humanidad de que había muchos problemas al tener familia entremezcladas de diferentes padres, de diferentes madres. Y de manera natural se fue comprendiendo que la pareja estable era la manera más saludable de criar y formar hijos y a la vez sostener las sociedades. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Es razonable lo que estoy diciendo, ¿verdad? ¿Por qué es necesaria la familia bien ordenada, la familia padre, madre e hijo? ¿Por qué es necesaria? Justamente porque ese orden moral, sexual del cual estuve hablando recién, emocional también, es un modelo de familia monogámica. Ese modelo de familia hacía que la sociedad tenga más disciplina, más orden y más salud. Hoy tenemos un montón de medicamentos, pero antes no había tantos medicamentos. Y cuando uno mezcla las secreciones corporales con un montón de personas contra enfermedades. Entonces, si yo tengo varias parejas sexuales y a la vez otra persona que tiene varias parejas sexuales se acuesta conmigo y así nos entremezclamos entre todos, sin duda alguna van a fluir las enfermedades que llevan a la muerte, enfermedades de transmisión sexual. Entonces, por eso hablo también de salud, ¿verdad? Salud es tener una pareja estable y una familia bien equilibrada, sin la promiscuidad. Entonces, ¿qué pasa? Ese modelo es el más conveniente y a medida que las sociedades fueron creciendo y desarrollándose vieron que las sociedades que tenían un orden moral y familiar se desarrollaban mejor que aquellas que no las tenían. Un ejemplo son los países musulmanes, que aunque su religión, su conciencia y su fe les permite la poligamia, tener varias esposas, por ejemplo, a un hombre, aún así ellos en su absoluta mayoría se manejan con la monogamia. Una sola esposa, un solo marido. ¿Por qué? Porque el problema que resulta de tener tantas esposas, hijos con cada mujer, hay celos, competencia, pleito entre las numerosas parejas emocionales y sexuales, es lógico. Y es muy cara económicamente, no solamente para la familia, sino para el Estado mismo, que tiene luego que lidiar con todos los problemas que ocasionan este tipo de uniones, ¿verdad? No es conveniente. Entonces, no es tampoco necesaria. Algo interesante que encontré mientras preparaba el mensaje es el fenómeno de Singapur. Ustedes escucharon ese país, ¿verdad? Uno de los países más desarrollados y más prósperos del mundo. Recién se independizó en 1965, 9 de agosto. Aquí a la vuelta. Nosotros tenemos ya más de 200 años, ellos tienen 60 años. Y de un país absolutamente pobre, lastrero, se formó un imperio. ¿Por qué? Porque un líder que surgió entre ellos, un dictador, para nada, rescato muchas cuestiones a ese hombre porque fue un dictador, tremendo dictador, durante 30 años gobernó Singapur dándole énfasis a una cosa, entre otras, a la familia. Él se dio cuenta que la cantidad de niños que había acá para allá sin padres, la falta de salud, la falta de educación, la delincuencia que ocasionaba todas esas circunstancias, hacía que el país no pueda prosperar demasiado. Entonces, él agarró y ordenó por ley un hombre y una mujer. Y dio algunas motivaciones. Por ejemplo, los jóvenes que se casaban sin haber tenido hijos antes, tenían, por ejemplo, pagaban menos impuestos, se le daba algún tipo de apoyo para su primera casa, o las familias que no se divorciaban y que estaban juntas, tenían por lo mejor acceso a la salud. Por ejemplo, si yo decía, mira, yo tengo tres mujeres y tres hijos con cada uno, increíblemente a él no se le daba prioridad laboral, se le daba al muchacho que decía, estoy casado con una chica y tengo un hijo. Entonces, todo eso en una generación ordenó a la familia y, entre otras cosas más, llegó a ser uno de los países más prósperos del mundo. Pero fundamental fue el orden familiar. Acá les quiero mostrar un flyer de una foto de lo que era en 1965, Singapur y lo que es ahora. Arriba, hace 55 años, 56, y abajo lo que es hoy, un imperio. Una pequeña isla que se desprendió de Malasia. Una de las claves, según ellos mismos, ¿qué cosa? La familia. Hay un estudio, mucho hay, pero yo tomo uno, secular, no cristiano, profesional, para que nadie diga que esto tiene un sesgo religioso. Se llama el Centro de Estudios e Investigaciones para la Infancia y la Familia Cendif. Esto es secular, no tiene que ver con el cristianismo, es uno, pueden encontrar y tener varios. Dicen de que las familias disfuncionales o con madres solas, que vienen de contextos de poca oportunidad, como por ejemplo pobreza, ignorancia, varios hijos de padres diferentes, subempleadas, etc., producen estas características en sus hijos. Estas, miren. Carencia afectiva, maltrato y descuido, problema de salud, malnutrición, baja interacción con la madre, ninguna con el padre, baja autoestima, inseguridad emocional, sentimiento de abandono, soledad, bajo rendimiento escolar, depresión y vicios, según este estudio. Ahora, ¿qué pasa con los hijos de madres de un cierto nivel social? Medio para arriba, madres solas, ¿qué pasa? Comparten algunos problemas igual que las madres pobres, solas. ¿Qué tienen en común con los hijos? Por lo general, carencia afectiva por ausencia al padre, baja autoestima al ver que otros tienen su papá y él no, sentimiento de soledad y abandono, depresión en alguna etapa de la adolescencia, más propenso a tener algún vicio, ansiedad bajo rendimiento escolar y rebeldía. Un estudio no cristiano, sin sesgo religioso. Digo esto porque una de las cuestiones, por ejemplo, que a mí me dieron con todas las redes de esta semana fue de que yo decía que entendemos la situación y la condición por no las madres solas, las madres solteras. No digo madres viudas o divorciadas porque ese es otro caso. Yo estoy hablando de mujeres que, por algún motivo, tuvieron un hijo sin estar casadas y fueron abandonadas por su pareja. Lo hable, el esfuerzo, el trabajo, levantar un hijo, todo bien. Irresponsable y delincuente, el cobarde que le dejó, está todo. Pero no es algo a decir como un ideal o algo que vale la pena, como muchos me dijeron, que es una opción. A vos quien te dijo que es familia y que no. Las familias son múltiples. Padre, madre, hijo por un tema religioso, que tiene que yo quiera embarazarme de un hombre y tener un hijo sin tener relaciones con ese hombre. Me refiero a relaciones sentimentales. Eso está muy de moda ahora. Una mujer escoge a un hombre que le parece lindo, alto, elegante, no sé lo que vos quieras, y tiene relaciones con él, se embaraza y no quiere involucrarle al padre del hijo, ni le cuéntalo, ¿verdad?, para criar sola a su hijo. Eso no es bíblico para un creyente porque implica pecado, tener relaciones antes de casarse y a la larga va a haber problemas porque el niño necesita de un papá o una mamá, si fuera el caso al revés. Quiero aclarar esto. Esto que he dicho no significa que un hijo sin un padre tendrá todas estas cosas que he citado o todos los que tengan hijos sin un papá o una mamá serán así, lo que refleja una generalidad es un promedio el cual es importante tener en cuenta porque las estadísticas son importantes. Por ejemplo, hay menos posibilidad de morirte de un accidente en un partido de tenis que en Fórmula 1, ¿verdad? Entonces nadie puede decir vos sos Fórmula 1 fóbico porque yo digo que más peligrosa es la Fórmula 1 que el tenis, ¿verdad? Entonces es una obviedad. Entonces tener un papá, una mamá, hijos, ambos en amor cuidándole es una condición mucho más óptima para una persona que estar solo o sola. No ofendí a nadie, no dije un disparate, una mentira, nada, ¿verdad? Bueno, todo esto, el tema de los hijos sin una familia estable es una gran problemática que genera enormes perjuicios a las personas que conforman esa familia en las sociedades. Algunos sectores proponen, por ejemplo, que para que haya menos niños en la calle, etc., esto es abierto, tenemos que abortarlos. Nosotros proponemos la conversión en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque la verdadera conversión en Cristo Jesús genera un corazón transformado que tendrá orden moral y se espera que una persona con orden moral, con educación bíblica, no esté de acá para allá dándole hijo a todo el mundo, teniendo de acá para allá y ser irresponsable, casarse, divorciarse por deporte, volverse a casar. Un cristiano se espera que no haga esas cosas. La familia es el núcleo básico de protección, amor e identidad de una persona. Si una familia no funciona bien, el niño presentará algún tipo de identidad, problema de identidad, frustración o dolor en algún grado, en alguna etapa de su vida. Y lo más triste es que probablemente, y esto es lo más peligroso, probablemente ese niño o esa niña a la larga esté decepcionado del matrimonio de la familia y no quiera tener una. Lo cual le haría que una persona así rechace los principios bíblicos, rechaza a Dios y se pierda su alma. Como muchos jóvenes me escribieron en las redes sociales y me dijeron, yo soy hija de madre soltera y decidí ser madre soltera y tengo mi hija de siete años que está criándose conmigo feliz. Esa criatura y esa misma madre ya está decepcionada de la institución del matrimonio. Vive en pecado porque es un pecado, alevosamente, tener relaciones sexuales sin estar casado para tener un hijo sin que el padre esté. Estoy hablando de un punto de vista cristiano. Al ser pecado, entonces quiere decir que una persona que no está viviendo según los parámetros bíblicos y no es salva. Allá al último un problema espiritual para que las personas alcancen la salvación de su alma. Para nosotros lo que creemos, el que no cree es otra cosa. Pero nosotros, estoy hablando de mi perspectiva cristiana. Ahora, ¿por qué es divina? Porque más allá de la experiencia evolutiva y las sociedades que he hablado recién, tenemos la fe de un Dios que dictó nuestra moral y puso como centro de su voluntad el inicio a un hombre biológico, a una mujer biológica para formar una familia. En Génesis 2.24.25 dice, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ambos serán una sola carne. Y el concepto de familia para toda la vida, monogámica, estable, es un concepto bíblico y único. El judaísmo no lo tiene, el islamismo no lo tiene, el hinduismo o cualquier otra religión no lo tiene. El cristianismo es la única religión o única fe que exige a sus miembros tener una pareja para toda la vida. Por supuesto, hay excepciones. No voy a hablar ahora. En caso de moralidad sexual, por ejemplo, alevosa, abandono, una persona podría rehacer su vida. Pero no voy a hablar de ese punto, no me detengo ahora. Pero el concepto de que un hombre y una mujer deben estar para toda la vida juntos no es algo fácil de recibir. Jesús dijo en Mateo 19, día 11, a sus apóstoles, sus apóstoles le dijeron, pero Jesús, si un hombre y una mujer deben estar toda su vida juntos, ¿para qué nos vamos a casar? Sus propios apóstoles le dijeron. ¿Y qué ocurrió? Le dijo Jesús, esto no es lo para que todo el mundo entienda, le dijo. Pero en el principio no fue así. Moisés le dio carta de divorcio por la dureza de vuestro corazón, porque son duros. Pero en el principio no fue así. A Aarón y Hémora los creó y yo vengo a restituir lo que Dios hizo. Yo vengo a volver a colocar acá lo que Dios hizo. No pasa por la dureza de tu corazón, pasa por una revelación divina de que vos tenés que valorar a tu familia hasta que la muerte los separe. Con esto no estoy diciendo, y voy a tener que varias veces aclarar, con esto no estoy diciendo que una persona tiene que aguantar, que se le pegue, que se le maltrate, que se le viole, que se le abuse. No estoy hablando de esas situaciones extremas. No, porque la gente dice, ah, entonces tengo que aguantar, que mi marido me pegue, me sea infiel. No hablo de eso. Como cristianos rechazamos ese estilo de vida, lo confrontamos y ya dije que hay excepciones. Pero estoy hablando de una pareja que tiene incompatibilidad de carácteres, o que porque ya murió el amor yo me voy con otro hombre o con otra mujer sin procurar y pelear por ese matrimonio, por lo menos dignamente, por amor al llamado y que sean humildes y que se perdonen. Entonces ahí hay un pecado. Podría haber, y quiero aclarar de vuelta, un padre o una madre sola con sus hijos. Es una realidad. Una abuela criando nietos o padre divorciado, vuelto a casar pero con una relación con sus hijos. Pero aún así es una familia, ya que sus miembros vinieron primogénitamente de la unión de un hombre y una mujer. No hay eso. Él no tiene papá, no sé que el padre haya muerto. Lo que tendría mucho es un papá ausente o una mamá ausente, pero alguien es su papá. No vino por obra y gracia el Espíritu Santo como María engendrada en su vientre. Tuvo una participación de dos personas de distinto sexo y él salió ahí. Hay papá, claro, hay mamá. Está la ausencia de ella. Pero cuando una persona hace una a otra, ya sea yo con mi hijo solo, o me volví a casar, no sé, pasó algo, y tengo mi familia, pero no descuido a mi hijo, y esto es mi hijo actual, bueno, por supuesto no podemos negar que hay un vínculo de amor, de protección y fidelidad. Lo de papá, mamá y hijos es un modelo. Es un ideal a ser buscado. Es un parámetro. Como la mejor, nosotros la entendemos así y defendemos eso para dicho núcleo familiar. Lo mejor es eso. Yo todos los días escucho gente que me dice, pastor, me divorcié, mi hijo, tengo problemas con mi esposa, que mi hijo no se lleva bien con mi hijo actual, que es todo un problema hasta económico, emocionalmente. Habrá casos que son excepcionales, gloria a Dios, pero serán excepciones realmente, porque la mayoría tienen muchos problemas, muchos desgastes, que demanda, que esto, que no me llevo bien, que no me permite verle, que quiere viajar a otro país con mi hijo, y yo no quiero que se vaya, pero ya se casó de vuelta. Es un estrés muy grande. No estoy diciendo nada a otro mundo. Ahora, no es una utopía, algo inalcanzable el modelo ideal. No, no es. Todo niño necesita a ambos padres cuidándole con amor y responsabilidad. Y este modelo es rechazado. Este modelo de familia es rechazado como único o como válido por las personas no cristianas. Pero para nosotros que creemos que tenemos que entender que un modelo divino lo aceptamos y apuntamos a ella. Podría ser que uno de los padres muera u otras circunstancias separen al niño de la pareja progenitora, pero el punto no es ese. El punto es que este modelo tiene que ser buscado y reconocido como una opción o la opción más válida y tenemos que tratar de que la infidelidad, la violencia, el machismo, la incompatibilidad de caracteres no lo destruyan. Necesitamos madurez para llevar adelante esta maravillosa y necesaria institución. Aclaro con esto nuevamente. Cuando yo digo que el maltrato, la infidelidad no lo destruya, no estoy diciendo que tienes que soportar que tu marido te pegue, te ponga un cuchillo en la garganta, se acueste con cuantas mujeres haya. No. Estoy diciendo que no tenemos que llegar a hacer eso para no destruir una familia porque se va a destruir. Estoy llamándole de anticipación a decirle no sean adúlteros, no sean violentos, no sean inmisericordes, respeten a su pareja, a quienes le comprometieron su palabra. Es muy, muy grave que una persona destruya su matrimonio por egoísmo, por capricho, por mentiras, por maltrato, etc. Es gravísimo. No es un pecado cualquiera. Y a mí me preocupa que muchos cristianos no lo están tomando muy en serio. No es un pecado cualquiera. Traerá consecuencias durísimas. Y tenemos que pelear por nuestra familia con toda nuestra fuerza y con la dependencia diaria de Dios. Cuando digo tenemos que pelear por nuestra familia, no estoy diciendo que si tu marido te pega, te pone un cuchillo en la garganta, te maltrata, te abusa, te viola, te es infiel, tenés que soportar. No estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que tenemos que procurar no llegar a eso para que eso no se destruya. ¿Se entendió claramente, gente? Porque si no, podría buscarle otra forma de expresarme que se entienda aún mejor. Y le voy a decir por qué hablo de esta manera. Les voy a explicar dentro de un rato. Repito, es loable el esfuerzo de un padre, una madre solo, soltera, por criar a sus hijos. Y entendemos que muchos se encuentran en esas circunstancias sin haberlo querido. Aclarado esto, me preocupa como algunos sectores de la sociedad, referentes y jóvenes también, insisten en hacer de esta situación, padre o madre soltera. No digo divorciado o viudo o viuda, porque es otro caso. Padre y madre, hombre y mujer, que deciden tener un hijo solo, para no tener pareja y criarle solo. Me preocupa que esto lo miren como algo bueno o incluso virtuoso. Lo ideal es siempre, escuchen esta frase, lo ideal es siempre que ambos padres estén juntos y críen con amor y compromiso a sus hijos. Repito, escuchen bien, por favor, porque después les hace un comentario. Escuchen, imagínense que esto es un tuit. Lo ideal es siempre que ambos padres estén juntos y críen con amor y compromiso a sus hijos. Punto. ¿Hay algo mentiroso en esa expresión? ¿Hay algo que no sea cierto, lógico? Por eso dije, una sociedad que hay que explicar lo razonable, lo obvio, es una sociedad que se ha desmoronado y tenemos muchos jóvenes desmoronados, fruto de sus heridas, de la dureza de su corazón también, posiblemente por no haber tenido esto que dice esto, un papá y una mamá amoroso que juntos les cuiden en amor y verdad. Ahora, muchas jovencitas podrían ser engañadas con este falso concepto de plenitud. Podrían decidir el día de mañana tener hijos sin involucrar al padre de sus hijos y eso dañará a la larga al niño, a la madre. Y esto es así, repito, bien por los padres que cuidan solo a sus hijos, si las circunstancias le llevaron a ellos, sea el motivo que fuera, viudez, divorcio o el novio le dejó, lo que fuera. Mira, todo bien en el sentido de que admiramos la valentía. Decimos nomás que no es un buen camino tomar alevosamente ese tramo de decir yo voy a hacer esto y voy a vivir así. No está bien, no está bien lógicamente por lo que cité y como cristiano luego porque va a contar nuestra fe y nuestra moral. En 20 años pastorados yo he hablado con miles de personas, varias a veces, casi todos los días del año. Decenas de madres solteras me han dicho lo difícil y duro que es criar un hijo sola, de lo triste que es la carencia de un padre responsable y cómo sufre su pequeño por su ausencia. Es por eso que buscamos el mejor modelo y ese es papá, mamá e hijos felices. Alguno dirá que fue su opción y está feliz, como me escribieron. Yo decidí ser madre soltera y tuve sexo con un hombre que me gustaba y nunca le involucré en la crianza de mi hijo. Podría decir eso, pero una o dos, o es una excepción, pero la segunda yo más creo, que miente. A mí me dijo una chica, mi hija es feliz, no necesita un papá. ¿Cuántos años tiene tu hija? Tres. ¿Y cómo sabe que es feliz o no es feliz? Una criatura llora y a los un minuto está riendo, sepa, le diste un chupetín. Espera que crezca, espera que tenga 12, 13, 14, 15 años y si por ahí es feliz aún así, será una excepción, pero la verdad es que son generalmente situaciones traumáticas, pero en condiciones normales nadie está feliz de sentirse sola, abandonada, con una pareja irresponsable y ausente y tener que lidiar solo o sola con los conflictos emocionales de su hijo. Eso no es ideal ni a nadie le va a gustar. Aclaro, aclaro, no estamos atacando ni condenando a la madre o padre soltero. Muchos están en esa condición, especialmente mujeres, por la irresponsabilidad y abandono de algún cobarde que tuvo relaciones con ella y luego la dejó. Aquí recae la culpa sobre el hombre cobarde, en todo caso, irresponsable, no sobre la mujer, aunque también ambos son responsables de sus actos. Lo que necesita la familia es más hombre y menos macho. Escuchame, lo que necesita la familia es más hombre y menos macho. Esto yo puse en un tuit. Ya sabe todas las bendiciones que recibe. ¿Macho qué es? Promiscuo, violento, golpeador, orgulloso, soberbio. ¿Hombre qué sería? Responsable, amoroso, servicial, proveedor. Dios sigue preguntándole a muchos hombres, escúchenme, hombres que están allá que a lo mejor están en esa situación. Dios sigue preguntándole al hombre hoy día lo que le preguntó a Adán en el Edén. ¿Dónde estás tú? ¿Qué hiciste? ¿Por qué te escondes? ¿Dónde está tu mujer? Eso básicamente es lo que Dios le preguntó a Adán después del pecado. ¿Dónde estás? Me escondí. Hombres, Dios le pregunta hoy, ¿dónde estás? ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tu familia? ¿Dónde está tu hijo? Mucha atención. Mucha atención lo voy a decir ahora y quiero argumentarlo porque sin duda alguna quieren destruir la familia bíblica y lo dicen abiertamente. A mí me dicen, ¿quién es lo que quiere destruir tu modelo de familia? Hay muchas familias. ¿Quién es lo que quiere? ¿Por qué es lo que te hace de la víctima? Me dicen las redes sociales. Porque sí quieren destruir este modelo de familia. Abiertamente, padre, madre e hijo quieren destruir, quieren quitar de la sociedad de la mente, quieren redefinirla y te lo voy a demostrar. Argumenten que la familia tradicional, papá, mamá e hijos, es la plataforma ideal para mantener a la mujer esclavizada legalmente, sometida al varón y esto hace que el patriarcado perdure en el tiempo ya que el hombre es el jefe del hogar. Por lo tanto, es un puente cultural de generaciones que mantiene a la mujer oprimida y perdura el patriarcado. Eliminarla implicaría eliminar esta opresión contra la mujer. Esto no lo digo yo, no dice Emilio esto, lo dicen pensadores que han escrito libros respecto a esto de los años 60 y forman parte y forman parte de la ideología del feminismo radicalizado que nos quiere empoderar a la mujer igual al hombre, quiere ponerlo por encima del hombre, por lo tanto, la mujer no necesita del varón. Notable que estos grupos condenen el matrimonio bíblico como opresor y hay que eliminar, pero esos mismos grupos apoyan a prostitutas y actrices porno donde justamente ahí hay un macho opresor que está cosificándolas. Increíble, mira, el mismo grupo que quiere destruir la familia por ser opresora defiende la pornografía donde la mujer es absolutamente cosificada y maltratada y defiende la prostitución. El tema es que una persona de una familia sólida, este es el motivo por el cual quieren destruir la familia, porque una familia sólida con fe y valores no será fácilmente manipulada por este sistema que nos quieren imponer. Además, la familia transmite factores que impedirán que sus metas se cumplan. ¿Qué factores? Transmisiones morales, identidad, cultura, justamente esa cultura que quieren destruir. Mi papá y mi mamá, por ejemplo, siempre fueron cristianos, eran católicos, pero eran realmente así conocedores de la palabra. Sin embargo, yo me decía en el matrimonio a mi hijo hay que cuidar. Mi papá me decía, mi papá se peleaba con mi mamá, pero se peleaban mal, peleaban a lo de discusión, nunca papá le pegó a mamá, ni mamá a papá. Pero él me decía a mí y a mi hijo, tu mamá y yo tenemos muchas diferencias, pero nos amamos y vale la pena pelear por la familia. Yo crecí con ese chip de que me voy a casar para toda la vida, Dios me guarde libre, me puedo también terminar divorciando, que el Señor me guarde, puedo ocurrir, soy un pecador. Pero está incrustado a mí que la familia vale. Así también cuando es del otro lado. Mira a mi hijo, no hace falta casarte, no es que yo te estuve a vos con tu mamá, que una loca y por eso allá está, pero vos saliste bien. ¿Te faltó algo de caso, mi hijo? Comida, ropa, está todo bien, fíjate lo que la sociedad dice. Entonces le dice, yo no me puedo casar. Yo con los cojones que dice su papá, le dice, la mujer, mi hijo, solamente es para dos cosas, para el sexo y para el problema. Entonces tengámosla para el sexo y evitemos los problemas. El problema empieza cuando vos te relacionás con ella. Te puedo citar mil frases absolutamente naturalizadas que destruimos en esta iglesia y atraer la palabra de Dios. En 1971, el psiquiatra británico doctor David Cooper en su libro La muerte de la familia sugería que ya es tiempo de desechar la familia tal como la conocemos. Y un año antes, en 1970, el manifiesto feminista Kate Miller, pueden buscarlo en internet, normas sexuales, afirmaba que las familias deberían de desaparecer, lo mismo que todas las estructuras patriarcales, porque no son más que instrumento para la opresión y esclavización de las mujeres. Por supuesto, el blanco de casi todos sus ataques fue el cristianismo, con sus valores bíblicos, acusándole de ser opresor y totalitario, sin darse cuenta de que ellos caían en lo mismo que acusaban. Su ideología era irracional, antifamilia, absolutamente represora, intolerante, discriminatoria y perversa. Y acá quiero decir algo para instruirle a ustedes como pueblo. Fíjense en su mente estas tres palabras, dictadura de pensamiento, corrección política y lo políticamente correcto. Son la misma cosa. La dictadura de pensamiento es que un sistema te impone pensar como la mayoría y si no sos excluido del rebaño. Entonces, la gente cae en la corrección política o en lo político y gente correcto. Dice algo que a todo le agradará aunque vaya contra su conciencia, con tal de ser aceptado o no perder algún beneficio. Esa es una dictadura de pensamiento. Entonces, ha llegado esta corrección política a hacer que personas que dijeron grandes verdades tengan que pedir perdón para no se excluir al rebaño. Te pongo un ejemplo y pónganme la imagen del actor Terry Grove para que ustedes sepan quién es porque a lo mejor el nombre no le conocen, un cómico norteamericano muy conocido. Este señor, ¿qué dijo este señor? Este señor dijo algo así como esto. Creo que un niño es importante que tenga la figura de un padre y una madre en su vida para criarse de una manera más feliz. Eso dijo. ¿Está mal eso? Bueno, la horda de activistas de LGTB que tienen padres, o sea, dos hombres, dos mujeres para un niño o tres hombres o tres mujeres, el triamor para un niño y las madres solteras tanto la atacaron que él para no perder su trabajo, para no salir de Hollywood y para no ser escrachado cuando se va a un restaurante en Los Ángeles a comer con su familia, pidió perdón contra su conciencia por haber dicho que un niño necesita un padre y una madre para ser más plena y feliz. La siguiente señorita es Kelly Cuoco, es muy conocida también entre los jóvenes, esta señorita, bueno, señora o señorita, señora, perdón, ella tuvo que pedir perdón por haber dicho esta barbaridad, miren lo que, miren el crimen que ha cometido esta mujer en una entrevista, miren lo que le digo, ella dijo, cocino para Ryan, mi marido, cinco noches a la semana, me hace sentir bien como ama de casa y lo adoro, sé que es un poco chapada la antigua, pero me gusta que las mujeres cuiden a su marido, deberían de darle de comer por lo menos dos veces a la semana para cuidarlos, eso dijo esta mujer, tuvo que pedir perdón y retractarse con un comunicado públicamente por haberle ofendido a alguien, que tenía de ofensivo decir, quiero cuidarle a mi esposo, darle de comer cinco veces a la semana, amo servirle, lo adoro y recomiendo a las mujeres por lo menos dos veces a la semana prepararle una rica comida a su marido. Una reconocida actriz porno, que lo que antes obviaré es su foto y su nombre, porque más uno vaya a buscar si es cierto la información que estoy dando, una reconocida actriz porno de 23 años, ella, una de las más top en la industria, así le dicen en una industria, como si producen algo que vale la pena para la gente, rechazó hacer una escena con un conocido actor porno gay, ya que dijo que en este rubro la pornografía gay están mucho más expuestas a enfermedad de transmisión sexual ya que no usan protección y ella temía a enfermarse. La ola de críticas por homofóbica fue tan grande que un mes después se terminó suicidando colgándose un árbol a 20 minutos de su casa en un parque. ¿Cuál fue el comentario en las redes sociales sobre el suicidio de esta chica de 23 años? Bien, una homofóbica menos por no querer tener relaciones sexuales con un hombre que podía transmitir la enfermedad y ella era lesbiana. Esto se llama ser esclavo de lo políticamente correcto y muchos periodistas, políticos, pastores tienen que hacerlo. Más lucado, lastimosamente me dolió en el alma un gran escritor cristiano. Pidió perdón hace poco a la comunidad LGTB porque él dijo en el 2004 que creía en el matrimonio de hombre y mujer y hijos bíblico y que era un pecado la unión entre ambos hombres y pidió perdón ¿por qué? Porque le invitaron a orar en el Capitolio y salió a la comunidad LGTB que tiene ya su oficina está instalado con Biden y dijo este hombre no es bienvenido, no es una persona grata. Y él pidió perdón por haber dicho lo que cree. Yo les decía una cosa hermano con todo respeto. Pedir perdón o retractarse por decir una verdad no es correcto. Les voy a explicar por qué. Si uno pide perdón por un error realmente que cometió está bien pero si pedimos perdón por una verdad u obviedad pierde valor la palabra perdón. Si yo por ejemplo quemé la casa de alguien y le pido perdón a esa casa a esa persona que quemé su casa pero después pido otra vez perdón de la misma manera por haber dicho algo que yo creo y no daña a nadie aquel primer perdón pierde fuerza. Pero increíblemente y lejos de que lo políticamente correcto te acepte increíblemente lejos de que lo haga no te perdona y te excluye de por vida. A Barrucado no le perdonaron le excluyeron no es que dijeron ah bueno se retractó entra no como ejemplo a Crow y a Malucado le quitaron aunque hayan pedido perdón y ahí ocurre lo que el Señor Jesús dijo la sal que no sala es tirada al suelo y es pisoteada por los hombres entonces cuando una persona no cumple su función y quiere ser por ejemplo como mucha iglesia en Europa o en los Estados Unidos quiere ser políticamente correcto y trata de no dañar con el mensaje y jamás va a decir cosas que estoy diciendo ahora no solamente no es aceptada por esa comunidad sino que confunda la iglesia y el mundo se burla de él porque la sal que no sala es tirada y la gente lo pisotea es mejor no va a mantener tu postura te ganas gente que te odia pero también los escogidos de Dios vendrán a la casa del Señor entonces la sal tiene la función de refrenar la podredumbre se sala el pescado para que no se pudra o la carne así también la sal que es el mensaje del Evangelio en alguna medida refrena la inmensa podredumbre que el mundo está viviendo hoy ahora un político de derecha de un partido emergente de España Vox se llama todos los datos para que ustedes lo corroboren no es porque yo quiero que ustedes sean de acá no, no dijo en un programa de televisión estaba el invitado con una conductora progresista y viene un niño de 9 años vestido de mujer que se le iba a hacer tratamientos hormonales para tener pecho ya a los 12, 13 años y él le miró al niño varón de 9 años vestido de mujer y dijo este no es un niño trans viene furanito el niño trans y entró y todos lo aplaudieron él dijo no, este no es un niño trans este es un niño abusado tanto le atacaron por haber dicho eso pero este hombre valiente ¿sabe qué dijo? no me retracto es la verdad no le dejamos votar no le dejamos manejar auto no le dejamos tomar vida alcohólica pero le vamos a dejar los 9 años ponerse vacunas para tener un pecho y vestirle de mujer y ponerle la tele como si nada pasase este es un niño abusado no es un niño trans las cosas por su nombre esa clase valiente necesitamos porque eso si es valiente decir eso en Europa y más también en España que es el centro de la gran del gran experimento social que se está haciendo cuidado gente que no nos pase como sociedad lo que la fábula de la rana le pasó ¿qué es la fábula de la rana? la rana estaba en el agua que se estaba calentando no se daba cuenta que está pronto a morir cocinada porque de a poco se iba acondicionando su cuerpo al calor del agua pero pronto morirá porque el agua volverá y ni siquiera se habrá dado cuenta eso es lo que nos está pasando como sociedad barbaridades tenemos que estar viendo y viviendo y ya lo aceptamos ya hasta nosotros ya no nos escandaliza te imaginas hace 20 años un niño vestido de mujer hasta los más grandes open minds hubiesen escandalizado hoy está normalizado ahora me quiero dirigir hacia los creyentes que creen en Dios y toman en serio su palabra quiero decirte que Dios quiere que tengamos una familia saludable quiero decirte que Dios quiere y está interesado en que tengamos una familia saludable hoy día como nunca antes están enfrentando la sabiduría humana que es la que hablé recién contra la sabiduría divina la sabiduría humana te dice que no importa la familia modelo o bíblica no importa padre, madre, hijo esa historia te dice que da lo mismo tener o no un padre o una madre que podemos incluso tener más de una familia divorciado y vuelto a casar o que puedes decidir tener tus propios hijos sin el otro progenitor presente alquilar vientre o tener una pareja del mismo sexo como esposo a cargo de un niño incluso podrían ser más tres personas casadas por un sentimiento de amor triamor y tener hijos adoptados en los Estados Unidos se dio oficialmente bajo el gobierno de Biden el primer caso de un triamor tres hombres tres homosexuales que se aman de común acuerdo adoptaron dos criaturas la Biblia también nos relata que los patriarcas tenían familias ensambladas vamos a escuchar un poco porque nos dicen pues ya Abraham y Salomón oh que tanto creen en la Biblia esa es la familia bíblica esperate a decir algo porque no hay que ser trivial en esto hay que ser serio Abraham tuvo hijos con la criada de su esposa y con su esposa Jacob tuvo cuatro esposas y varios hijos de cada una David trece Salomón más de mil te das cuenta como dos cuatro trece mil esto no tiene fin aún entre los hombres bíblicos ahora cuál es la consecuencia si vos lees la Biblia en la Biblia a esos hombres qué pasó te das cuenta que ha experimentado muchísimo dolor y conflicto en su familia sus relaciones afectaron el llamado la espiritualidad la pérdida de la salud y hasta de la vida misma fijate la historia de todos estos hombres si leemos detenidamente la Biblia encontraremos como consecuencia directa de la poligamia y de funciones familiares consecuencias como en la Biblia de estos hombres y muchos más separación de la familia competencia entre hijos celo entre esposa e hijo intriga, manipulación soledad, depresión e incluso asesinato la paga del pecado es muerte dice la Biblia y aún ellos los patriarcas estaban sujetos a esta miseria humana y pagaron sus consecuencias ¿quién dijo que es porque está en la Biblia un modelo a seguir? eso es porque no conoce todo el contexto bíblico porque cuando Cristo aparece en este mundo el divorcio y el recasamiento era totalmente aceptado y normal aún en la misma clase religiosa pero Jesús venía a restaurar todas las cosas caídas luego del pecado en una ocasión cuando Él habló de que un hombre deberá casarse con una mujer hasta que la muerte lo separe y le reclamaron que Moisés a través de las leyes judías le dio permiso de divorciarse y volviese a casar y Jesús le dijo esto fue por la dureza de tu corazón la dureza de vuestro corazón pero en el principio antes que el corazón del hombre se endurece y caía en pecado no era así varón y hembra los creó y ambos formarían una familia una sola carne este es nuestro parámetro modelo y guía para todo cristiano lo que he contado está en Marcos 10 1 al 12 también está en Mateo y en Lucas doy como referencia no lo vamos a leer repito podrían darse situaciones donde no se dé este modelo por divorcio pero el divorcio es fruto del pecado y la dureza al corazón voy a decir y quiero con todo respeto decir porque yo sé que hay muchos hermanos que se han divorciado voy a hablar de eso dentro de un rato para que usted entienda podría ser la viudez o padre o madre soltera o alguna otra circunstancia pero lo ideal es seguir el modelo que debería ser padre, madre e hijos este es el punto más allá de las circunstancias que nos encontremos la pregunta es ¿por qué se divorcian los cristianos? me preguntan a mí ¿y por qué se divorcian los cristianos vos que tanto hablas del cristianismo? sencillo los cristianos se divorcian por el mismo motivo que los inconversos te cito egoísmo inmoralidad violencia mentira abuso falta de perdón orgullo falta de compromiso infidelidad todo esto resumiendo una frase por la dureza de su corazón no estoy diciendo ni estoy acusando a nadie que esté en esa condición hoy pero si tenemos madurez y tenemos humildad y nos dejamos llevar por la guía del Espíritu Santo nos daremos cuenta que uno o ambos 50 y 50 90 10 o lo que fuera cayeron en algunas de las cosas que yo he citado recién el pecado no estoy diciendo están condenados no tengo que aclarar de vuelta porque todo esto es muy sensible no te estoy diciendo hermano o hermana que si te divorciaste que es una maldición que estás perdido Dios puede restaurar toda tu vida Dios sabrá cómo levantarte de vuelta pero el punto es eso y seamos humildes porque esto es para cristianos el inconverso se va a burlar de mí y ya no me importa más pero para los creyentes que Dios cudriñe nuestro corazón porque muchos quieren rehacer su vida y fíjense un poco y ganen experiencia de lo que ha pasado a lo mejor en el pasado el pecado la muerte acarrea muerte el pecado acarrea muerte muerte que la familia la salud la fe la emoción incluso físicamente porque toda la hora vemos asesinatos por cuestiones sentimentales así que si trae muerte la paga el pecado la muerte cuando ese hombre decidió tomar a esa mujer en ese instante se gestó la muerte a veces física inclusive porque el otro celoso le mata a él o le mata a la esposa y vemos todos los días ese caso no estoy diciendo que defiendo que haya asesinato estoy nomás hablando que la consecuencia del pecado produce reacciones poco gratas de la gente y estoy en contra en todo caso que le deja a su mujer o al hombre pero no que le mate lo que estoy nomás es expresando una realidad ¿se entendió gente? porque por ahí van a decir está defendiendo no, por favor vamos a ser serios todos los divorcios que he conocido yo sin ninguna excepción y perdónenme nuevamente mi amor tengo que pedir pero no está por esto y que nadie se me enoje pero vamos a ser sinceros todos los divorcios que yo he conocido se originaron por el pecado de uno o ambos cónyuges uno o ambos porque si un hombre o una mujer me es infiel me maltrata desgasta mi relación con mentira con engaño con abusos por supuesto que termino destruyendo la familia y me consta que hubiera un hermano que separara un firme hermana y hermano diciendo voy a procurar pero llega un momento que si ya nos tiene más pie ni cabeza entonces por eso digo el pecado destruye todo vamos a poner las cosas al revés para que entendamos aún mejor todavía ¿qué motivo de divorcio podría haber entre dos personas que se sienten respetadas amadas valoradas fieles perdonadoras comprensivas serviciales sincera humilde y comprometida podría que tengan problemas claro que podrían tener problemas como toda persona las tiene pero ¿qué impediría que una vida así como la que he citado le lleve hasta el final de la carrera y todo esto se demuestra en una vida convertida llena el Espíritu Santo y llena de amor este camino no es fácil porque implica matar el yo pero el no matar el yo es mucho más doloroso que matarlo por las consecuencias del pecado yo prefiero no matar mi yo y sufrir porque maté mi yo a que mi yo me mate a mí después y tenga que sufrir por las consecuencias de mi egoísmo y lo digo hermano porque hay hermano ahora que su matrimonio está colgando de un hilo de telaraña por egoísmo no hay moralidad sexual pero hay maltrato hay abandono emocional hay mentira y se va a caer si no se toman rumbo y viene la consecuencia y viene el dolor y viene generaciones de problemas porque los hijos pagan consecuencias repiten el pastor de sus padres se decepciona la iglesia cuántos jóvenes a mí me han dicho pastor no me voy a la iglesia mi papá se fue toda la vida mi mamá también y vos tenías que ver como mi papá le pegaba a mi mamá o mi mamá como le trataba a mi papá y no creen en la fe mensaje final para los que tienen la mente y el corazón abierto y Dios quiere que tenga matrimonio saludable Dios quiere eso el culto anterior fue una ola de aménes pero en fin yo ya he predicado sobre esto el matrimonio para nosotros los cristianos es el diseño divino y como llevar ese diseño está en la Biblia abuelo de pájaro lo vamos a hacer pero ustedes pueden llevar como tarea Efesios capítulo 5 se titula hijos de luz y en el verso 15 al 17 nos exhorta mirad pues con diligencia como andéis no como necios sino como sabios aprovechando bien el tiempo porque los días son malos por tanto no sea insensato sino entendido de cuál sea la voluntad de Dios el versículo 18 da una exhortación brutal sobre el cual se edifica todo lo demás no embriagueis con vino en lo cual hay solución antes bien se llena el Espíritu Santo compara a un hombre lleno del Espíritu Santo con un borracho porque el borracho cuando está borracho está totalmente tomado por el alcohol así también el apóstol dice tiene que estar totalmente tomado por el Espíritu Santo y de ahí y no voy a leer todo parte de lo demás la vida de gratitud el 19 y 20 la sujeción y el respeto mutuo en el 21 el rol de las esposas del 22 al 24 el de los maridos del 25 al 33 el de los hijos del 6 1 al 3 de los padres del 6 4 los empleados del 6 6 al 8 y el de los patrones del 6 al 9 todas las relaciones cubiertas en base a que a estar lleno del Espíritu Santo y al versículo 21 someteos unos a otros en el temor de Dios ahí empieza someteos unos a otros en el temor de Dios todas las relaciones que tenemos que tener padre, hijo empleados esposo, esposa etc esa es la plataforma de todo lo demás el someternos unos a otros en el temor de Dios que es lo que implica consideración respeto dar valor a la otra persona ser digno escuchen lo que les digo transparente empático hacer con el otro como quieres que hagan contigo no engañarlo no manipularlo no mentirle servirle desinteresadamente se hable lo mejor ser humilde el sometimiento que tanto la gente lo ofende someterse el sometimiento implica una disposición a no disputar o sea no seas contencioso servir nomás amar da eso significa sometimiento disposición a no disputar y para someternos unos a otros primero necesitamos estar sometidos a Dios lo cual implica lo que Jesús dijo en Mateo 16 24 si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame eso implica el sometimiento someter nuestra voluntad a la de Dios el orgullo impide que sometamos nuestra voluntad a la de Dios y debemos aborrecer nuestro orgullo y en sentirnos más que otro porque el Señor dice estimando a los demás como superior a uno mismo y sabe que es el orgullo yo soy mejor que mi esposo yo soy mejor que mi mujer yo soy mejor que aquel vecino yo soy mejor que aquella yo me considero mejor que que todos los demás ese es el orgullo pero el decir fallé acepto pido perdón eso es humildad y en ese camino no hay fracaso y no hay por qué no tiene que haber infidelidad abuso ni nada podemos caminar con una familia cristiana seria que seamos luz realmente en este mundo quiero que por favor nos pongamos en pie ustedes dirán pastor estuvo largo la predica pastor decime a mí que tengo que predicar cinco veces este mensaje hoy los dos ya hice ahora y me quedan tres más ahora por mí pero es importante perdón que vaya así pero esto yo quiero que vaya editado que vaya a la tele y que corra por favor compartí nadie va a escuchar me dijo a mí un muchacho una vez quince segundos decímelo me tenés que decir por qué Dios existe le dije yo yo con más quince segundos te voy a explicar que Dios existe ni siquiera sabes nada de la historia del Paraguay menos vas a saber de las cosas de Dios quince segundos Instagram querés saber que Dios existe invitamos tiempo le damos libro quememos las pestañas no 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 me interesa bueno no querés entonces porque esta es una generación que no quiero oír y una hora de predica bueno pero ustedes oíganlo y tengan argumentos y denle a su hijo yo a mi hijo le hago escuchar le digo mirá esta noticia papá mirá Twitter papá y me lleno de gozo cuando mi hijo mira el Twitter y yo puse acá mira le puse yo el padre y la madre son fundamentales para que un niño crezca en plenitud y mirá este comentario papito voy a defender que a la madre le pegue todo el mundo no sé qué cosa y mi hijo mira y dice y después entra en su perfil mira es un hombre casado con hijo tiene cuarenta años y qué tiene que ver con lo que dice bienvenido al mundo a las redes sociales papito qué tiene que ver ¿sabes lo que quiero? que tenga lectura comprensiva anda tráeme ese libro y vamos a leer ahora mismo no me dice bueno entonces hace como este bueno me voy a traer porque debe ser terrible ser un ignorante funcional que no interpreta lo que lee y ustedes deberían de ser gente con sentido común no digo que no lo sean les exhorto a hacerlo padre bendigo a este pueblo precioso que hoy se ha reunido para oír tu palabra y esta exhortación de fe de que seamos humildes seamos llenos de tu espíritu nos sometamos uno a otro para que todas nuestras relaciones sean bendecidas especialmente la de la familia bendigo padre a mis hermanos y hermanas y lo hago en el nombre de Jesús amén